¡Así, valiente! ¡Así! ¡Qué gente más buena! ¡Fijadme la tracera! ¡Bueno, para usted! ¡Vamos a poner los cuerpos derechos! ¡Aplomo arriba! ¡Eso es! ¡Vámonos de frente! ¡Así, valiente! ¡Bueno, de verdad! ¡Aquí adelante, Núñez! ¡Bueno, bueno! ¡Bien hecho! ¡Bien trabajado, hijo! ¡Seguimos de frente con él! ¡Vin valiente, sí! ¡Vámonos de frente! ¡Tenemos algo a todos los medias, hombre! ¡A la derecha adelante! ¡A la derecha adelante! ¡Bueno! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al aire bebeu! ¡Ay! 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 ¡Como! ¡Ay! ¡Perdonando! ¡Oh! 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 ¡Lo pecado! ¡Dente, tu pueblo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, veneno! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!